Poema del hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. Del palacio de Herodes al pretorio. De nuevo ante Pilatos. Barrabás. Jesús, nuevamente atado, sale llevando sobre su vestido rojo de lana una túnica blanca de lino que le llega a las rodillas. Regresa al palacio de Pilatos. Ahora, cuando la centuria trata de abrirse paso a duras penas por entre la multitud que no se ha cansado de esperar ante el palacio proconsular, y es raro ver tanta gente en ese lugar y en las cercanías, entre tanto que en las demás partes de la ciudad no se ve a nadie. Jesús descubre en grupo a los pastores. Están todos, esto es, Isaac, Jonatás, Levi, José, Elías, Matías, Juan, Simeón, Benjamín y Daniel. Quienes se han unido a un grupo reducido de galileos entre los que reconozco a Alfeo y a José de Alfeo, junto con otros dos que no conozco, pero que, por el peinado, diría que son judíos. Y un poco detrás, semiescondido tras una columna, junto a un romano que debe de ser un siervo, ve a Juan, que ha entrado en el vestíbulo. Sonría a este y a aquellos, sus amigos. Pero, ¿qué son estos pocos? ¿Y qué son Juana, Manaén, Cusa, en medio de un océano de odio que hierve? El centurión saluda a Poncio Pilatos y le da parte. Pilatos, aquí de nuevo. Oh, maldita raza, que se acerque la plebetred aquí al acusado. Vamos, qué fastidio. Va hacia la turba, aunque también esta vez se detiene en la mitad del vestíbulo. Dice Hebreos, escuchad, me habéis traído a este hombre como a un agitador del pueblo. Lo he examinado ante vosotros y no he encontrado en él ninguno de los delitos de que le acusáis. Tampoco Herodes ha encontrado algo y por eso nos le ha devuelto. No merece la muerte. Roma ha hablado. De todas formas, para no contrariaros privándoos de vuestra diversión, os daré en cambio a Barrabás. A él haré que le den cuarenta azotes y basta. Judíos. No, 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 Barrabás, no, Barrabás. A Jesús la muerte y muerte horrible. Déjanos a Barrabás y condena al nazareno. Pilatos. Pero tened en cuenta que dije, fustigación, no basta. Haré entonces que le flagelen. Es algo atroz, ¿no lo sabéis? Puede morir con ella. Qué mal ha hecho. No encuentro ninguna culpa en él. Le libertaré. Judíos. Crucifícale, crucifícale, a la muerte. Eres un protector de criminales, pagano. También tú eres de Satanás. La muchedumbre se agita y se acerca hasta el pie del vestíbulo y la primera línea de soldados, no pudiendo usar las lanzas, ondea por el choque. Pero la segunda fila, bajando un peldaño, usa las lanzas y libera a sus compañeros. Pilatos ordena a un centurión. Que se le flagele. Centurión. ¿Cuánto? Pilatos. ¿Cuánto os plazca? Total, esta es una cuestión concluida. Y yo ya estoy aburrido. Venga, ve. Flagelación. Cuatro soldados llevan a Jesús al patio que está después del atrio. En medio de él, que está enlosado con mármoles de color, hay una columna alta semejante a la del pórtico. A unos tres metros del suelo, la columna tiene una varilla de hierro que sobresale por lo menos un metro y que termina en una argolla. Amarran a Jesús a esta columna con las manos unidas sobre la cabeza, después que le hicieron que se despojase de los vestidos. Se queda solo con los calzoncillos cortos de lino y las sandalias. Levantan las manos, atadas por las muñecas, hasta la argolla, de modo que él, a pesar de ser alto, no apoya en el suelo más que la punta de los pies. Esta postura debe ser en sí ya dolorosa. No recuerdo dónde leí que la columna era baja y que Jesús había estado inclinado. Así será. Yo digo lo que veo. Detrás de Jesús se sitúa uno que tiene cara de verdugo y neto perfil hebreo. Delante otro del mismo talante. Están armados con un flagelo de siete tiras de cuero unidas a un mango y terminadas con bolas de plomo. Rítmicamente, como si se tratase de un ejercicio, se ponen a dar golpes. Uno por delante, el otro por detrás, de modo que el tronco de Jesús se halla dentro de una rueda de azotes y flagelos. Los cuatro soldados, a quienes se había entregado el prisionero, sin preocuparse mayormente del asunto, se han puesto a jugar a los dados con otros que acaban de llegar. Las voces de los jugadores se mezclan con el golpe de los flagelos que silban como reptiles. Y luego, como piedras echadas contra la piel tensa de un tambor, azotando el pobre cuerpo, ese cuerpo de color blanco de marfil viejo que al principio toma el color vivo de una rosa, luego el morado, después el rojinegro, para terminar rompiéndose y arrojando sangre por todas partes. Aunque sus golpes los dirigen sobre todo el tórax y abdomen, no dejan de dar unos en las piernas y brazos y hasta en la cabeza, para que no quede miembro alguno sin dolor. Ni siquiera un lamento. Si no estuviera sujetado por la cuerda, caería al suelo. Pero no cae ni gime. Sólo la cabeza, como si estuviera desmayado, le cae sobre el pecho entre golpe y golpe. Un soldado grita, ¡eh, deteneos! Y en tono de mofa, ¡que tienen que matarle estando vivo! Los dos verdugos se detienen, se secan el sudor y dicen, no podemos más, dadnos la paga, para poder echar un trago y así reponernos. De Curión, a la horca os mandaría, ¡tened! Y alarga una moneda grande a cada uno de esos verdugos y añade, lo habéis hecho bien, parece un mosaico. Tito, dinos, ¿era este a quien amaba realmente Alejandro? Le daremos la noticia para que se ponga de luto. Desatémosle un poco, ¿eh? Le desatan y Jesús cae al suelo como muerto. Le dejan así. De cuando en cuando le mueven con el pie para ver si gime, pero Jesús no gime. De Curión, ¿acaso habrá muerto? Pero es posible, es joven y robusto. Me han dicho, y parece una delicada doncella. Un soldado dice, déjalo a mi cuenta. Y le sienta con la espada apoyada contra la columna. Donde antes había estado tirado, se ven los grumos de sangre. Luego va a una fuentecilla que gorgotea bajo el pórtico. Llena de agua un barreño y lo arroja sobre la cabeza y el cuerpo de Jesús. Soldado, ¡así! A las flores les gusta el agua. Jesús suspira profundamente. Trata de levantarse, pero sigue con los ojos cerrados. De Curión, ¡oye, majo! ¡Arriba, que te espera la dama! Inútilmente, Jesús apoya sus puños para poder levantarse. Un soldado dice burlonamente, ¡arriba, rápido! ¿Te sientes débil? ¡Esto te ayudará! Y con el asta de su lanza le da un golpe sobre el rostro entre la mejilla derecha y la nariz, que al punto empieza a sangrar. Jesús abre los ojos, mira a su alrededor. Una mirada perdida. Ve al soldado que le pegó. Se seca la sangre con la mano y con gran esfuerzo se pone de pie. Soldado, ¡vístete! ¡Es una indecencia estar así, impúdico! Todos se echan a reír. Jesús obedece sin decir una palabra. Pero mientras se agacha, y sólo él sabe lo que sufre al agacharse, estando tan magullado y con esas llagas que al estirarse la piel se abren más todavía y la sangre vuelve a brotar, un soldado da una patada a sus vestidos y los dispersa. Y cada vez que Jesús tambaleándose llega a donde ha caído la ropa, un soldado la echa en otra dirección. Jesús logra por fin, sin decir una sola palabra, poder vestirse, mientras que los soldados se burlan de él pronunciando obscenidades. Se pone también la túnica blanca, que habían puesto en un rincón y que no se ha manchado. Parece como si quisiera ocultar su pobre vestido rojo, que ayer era tan hermoso y ahora está manchado de suciedad y de sangre sudada en Getsemaní. Es más, antes de ponerse la túnica corta interior, se seca y limpia con ella el rostro, sucio de sangre, limpiándolo así de polvo y escupitazos. Una vez el rostro limpio, se compone los cabellos descompuestos, la barba, llevado de un instinto natural de limpieza y orden en su persona. Luego se acerca al sol, pues tiembla mi Jesús. La fiebre ha empezado a apoderarse de él debido a la pérdida de sangre, del ayuno, de la larga caminata. Nuevamente le atan las manos y la cuerda vuelve a cortarle de nuevo en donde ya hay rozaduras anteriores.